permite peregrinar de oficinas, papeles y administraciones y pueda enviar toda su documentación a través de un punto. Con este programa cumplimos otra de las peticiones de CEPIM en el Consejo Asesor, que era aprovechar los medios telemáticos y unificar procedimientos para gestiones más coherentes en aquellos asuntos que afectan a varias administraciones. En resumen, se trata de una administración al servicio de los empresarios y de los emprendedores. Señoras y señores, termino ya. Déjenme decirles que es pronto para ver el fruto de todos nuestros esfuerzos, el suyo y el nuestro, pero no es pronto para concluir que España avanza por el camino correcto en aras de la consecución de ese gran objetivo que es superar la crisis. La competitividad en nuestra economía está mejorando de forma evidente. La inflación está en mínimos históricos y el sector exterior en máximos inéditos. La economía española ha pasado de un déficit exterior insostenible que superó hace no muchos años el 10% del PIB a un superávit que este año ronda los dos puntos y medio. España, de la mano de las pymes, ha dado un gran salto exportador y en marzo se logró el primer superávit comercial desde hace cuatro décadas. Datos como el de hoy, de la disminución del desempleo o el incremento de casi 12.500 autónomos que estamos afiliados en este mes son un estímulo para no cejar en el empeño de las reformas. Con el mismo tesón, con la misma confianza en las posibilidades de España y de sus empresarios que CEPIME demuestra todos los días. Muchas gracias.